La familia llegamos a la cafetería que les estaba diciendo por el camino, llegamos a Boca Café, es aquí, el plus de esta panadería es que el pan es hecho aquí, ellos mismos lo hacen, la verdad que se siente el olor desde aquí, desde aquí afuera. La familia llegamos a Boca Café. La familia llegamos a Boca Café, es aquí, el plus de esta panadería es que el pan es hecho aquí, ellos mismos lo hacen, la verdad que se siente el olor desde aquí, desde aquí afuera, vamos a entrar y les voy a mostrar sus instalaciones y vamos a ver qué tipo de panes hacen, cuáles son sus especialidades, qué tipo de café tienen, la verdad que sí, hace hambrita, vengan, sigan. Vamos a entrar en una casita, tiene tapetes sanitizantes, ok. Aquí también lo que manejan es altos protocolos de sanidad, todos con cubrebocas, un metro y medio de distancia, gel antibacterial. Café caliente, café americano, latte, cappuccino. Chocolate, espresso con leche, te imagino que manejan leche entera, leche deslactosada. Estoy con mi amiga Socorro, que es la dueña de la cafetería, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Gracias, mi niña, muéstrame un poquito qué es lo que vende, qué es lo que hace tus hermosas manos, tu creación. Mira, nosotros somos uno de los cafés, ya dijiste, ya tenemos cinco años aquí en la isla, y nuestra especialidad pues es obviamente el pan. Como verás, tenemos pan, les voy a mostrar. Sí, con changuis, con pañines. ¡Wow! Mira esto. Pan de finas hierbas, parmesano, el pan de caja, que este es también de parmesano, nuestro poissán. Todo esto lo puedes adquirir aquí, para que tú te puedas hacer igual tú, sándwich. Ese es el pan de caja, de arándanos. ¡Qué rico! Miren esta chulada y huele delicioso. ¿Qué más? Cuéntame. Tenemos biscuits, que nosotros manejamos este concepto de la bolsita, para que no se contamine. Que es súper bien. Lo puedes llevar a todos lados, y nada, no se te va a contaminar. Se ve muy rico, ¿eh? ¿Qué nos tienes aquí, Miguel? La especialidad de la casa. Cuéntame, ¿cuál es la especialidad? Es el panqué de queso de bola. ¡Uff! ¡Qué delicioso! Sí, mira, tiene queso aquí rallado, que es de bola, que es el holandés. ¡Qué rico! Que es muy tradicional. La maricia. Entonces, lo tenemos en muffin, lo tenemos en esta forma, que es de corazón. Pues lo tenemos igual en la forma de... Tenemos panes. Que es conchita, también igual tenemos... ¿Cuál es este? Ese es un platanito. Un platanito. Igual, este que también es tradicional aquí, que es el con queso de bola. ¡Qué rico! Queso de bola. Las conchas. Las conchitas. Los dishes. Y los chinitos. Y todo es hecho aquí. Todo es elaborado aquí. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué te nació esa idea de crear una cafetería? ¿Tienes papá panadero? ¿Mamá panadera? ¿Tíos? Pues, mi mamá Meratúz tiene una panadería igual. Entonces, pues el concepto nació por eso. Porque siempre un café va con un buen pan. Exactamente. Entonces, por eso el concepto de la panadería. Perfecto. ¿Qué tipo de café vendes tú? Nosotros vendemos café americano, cappuccino, latte, mocachino. ¿Cuáles que más te piden a ti? El cappuccino y el americano. ¡Qué rico! Son los que más piden. Cuéntame un poquito de la historia de esta cafetería. ¿De dónde nace? Nace, pues obviamente, el nombre nace de Bota del Río. Yo soy de Veracruz, de Bota del Río. Entonces, por eso es Bota Café. Ya instalados aquí en la isla, ya 5 años. Y pues, nació porque a nosotros nos gusta mucho el café. Exacto. Entonces, tienes que hacer algo que te guste. Y café lechero, próxima innovación. Así es. Y con sus monobanes, pronto, pronto. Y adentro, te sienta. Tiene unas sillas para que te puedas tomar tu buen cafecito. Tiene televisión. Bastante cómodo. Bastante cómodo. Un buen clima. Ventilador. Chiquito, pero bien confortable. La verdad que está muy bonito y súper cómodo. Aquí para que te pidas un cafecito y trabajes con la computadora comiéndote un buen pan. Una buena mañana, una tardecita, la verdad. Ellos trabajan hasta las 6 de la mañana, de 7 a 6 de la mañana. Ellos también trabajan con mandaditos, si tú quieres un pancito. Yo, aunque sé que mucha gente ya conoce esta cafetería, igual te lo hacen llegar hasta la puerta de tu casa. Bueno familia, ya les mostré toda la cafetería, todos los panes. Ahora llega el momento de probar sus exquisiteces. La verdad que tengo hambre. Este baguette de finas lleva, mira lo que lleva por dentro. Jamoncito, quesito, tomate, pepinito, lechuguita, también mayonesa. Está derretido. Mira lo que me voy a comer ahorita. Vamos a probar lo que se ve delicioso. Está bien bueno eh. Tostadito, calentito. A mí me gusta mucho el pan caliente eh. O sea, sándwich o baguette caliente, me encanta. Si lleva queso y jamoncito derretido, mucho mejor. Y este pan, güerita, es hecho aquí 100%. Mucha gente también viene por el pancito solo, por el cafecito solo. A veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, en cadenas muy grandes, como puede ser Starbucks o cafeterías muy grandes, no tienen la calidad, por ejemplo, de una cafetería pequeña, donde, por ejemplo, aquí que se dedican a hacer el pan. Este, que tiene una calidad, están súper frescos y a un buen, muy, muy buen precio, la verdad. En una, en esos lugares, por ejemplo, a veces te dan este, el pan está muy, muy chiquito, muy duro, a veces no te sabe muy bueno. Y a verdad, no le damos oportunidad a veces a lugares como este, que te sirven, pues ahora sí que un, un, este empalado, una baguette o un sándwich fresquecito. Y más, que ellos elaboran el pan para esta cafetería, para su propia cafetería. Este café que me llegó a familia es el natural, con crema chantilly y un poquito de chispa de chocolate, pero esto es la gloria, vamos a probar. Dicen que si lo pruebo, no voy a dejar de venir, no voy a dejar de venir con güerita a esta cafetería, vamos a decir, ¿verdad? ¿Viste? A ver, pero bueno. Y frío. No me quiso compartir el suyo, me pidió no parar. Le pedí un otro, porque mío, no comparto. Está muy bueno, la verdad, muy rico, no tiene nada que envidiarle a Celito Lindo, Starbucks, nada, eh. Y es un producto 100% casero, 100% de aquí, de emprendimiento Carmelita. Y te voy a dar para que pruebes también. Y con este calor, provoca. Más rico, más rico. Mira, este es el mío, güerito. El mío tiene un ralladito de chocolate. Y nos hace falta probar la especialidad de la casa. Ya les voy a mostrar cuál es. Son mofisitos ricos con queso de bola holandés. Bueno, le dicen aquí queso de bola, pero es el queso holandés. Y en esta chulada. Es una combinación explosiva. Y con un buen café, ni que se diga. Güerita, ya le estamos viendo ahí su cafecito frío. Pon esto ya se me hizo la tarde. ¿No? ¿Te falta algo? Tan, 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 tan. Un poquito va a traerlo. Mira. Qué rico. Vamos a probarlo, güerita. Estos panquecitos de queso de bola. Aquí hay más para que lo vean. Todo se ve increíble. A mí me encanta el queso de bola. Son mis marquesitas favoritas. Sí, ella es muy amante la marquesita. Cuidado si se convierte en tu segundo delirio. Pruébalo, a ver. Ya no digas nada. Nada más con los gestos. Sé que te encantó. Me toca a mí. Me toca a mí probarlo. Buen provecho. Miren cómo se ve. ¿Qué suele? Mmm. Es algo totalmente nuevo, eh. Mmm. Y para los amantes del queso como yo, nos encanta. La verdad que está rico, eh. Esa tiene la combinación, así como. Dulce. El panecito dulce y los saladitos del queso. Está buenísimo, eh. O sea que no sientes que te empanada. Y veinte pesitos familia. Súper económico. Súper económico. Súper económico, accesible. La verdad que lo recomendamos. Yo voy a probar esta chulada que no sé ni qué es. Lo que sé que estaba en el freezer. Se llama Bertos. Creo que es una fruta. Vamos a probar. A ver qué sorpresita. A ver, toma un momentito. Vamos a probar. ¿Qué es? Parece una uva. Creo que es una uva con chamoy. ¿Una uva? Ajá. ¡Wow! Creo que ya me habían contado que aquí hay un árbol que da una especie de frutitas que parecen una uva. No sé, o me equivoqué. A ver si me sacan de la duda aquí. ¿Es esta? ¿Cómo? Que hay un árbol que da un tipo de uvita aquí. Ah, bueno, sí. Sí. Aquí hay un árbol que da más. Pero esta es una uva. Está bien sabroso, eh. Esta es una uva. Es una uva. Es una uva. Un árbol que da más. Chicos, los bendiga. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.